Hola chismosos y chismosas, oigan, hoy les quiero venir a hablar sobre el caso de Madeline Soto. No sé si ya han oído hablar de este caso. ¿Se acuerdan que hace poco hablamos sobre el caso de la niña Kim de Mexicali? Que yo les comentaba que hemos visto en muchas historias desde las rejas que hay mujeres, porque no se les puede llamar madre, no se merecen ese título. Que hay mujeres que hacen y dejan que hagan con sus hijos lo que sea, con tal de mantener al marido ahí. Bueno, este caso es uno de ellos. Es el vivísimo y clarísimo ejemplo de ese tipo de mujeres. Bueno, cuando yo volví a ver, ahora están saliendo todos los videos de la entrevista que le hicieron a Jennifer Soto, que es esta mujer, audios de las entrevistas con los policías, entrevistaron al tipo este, que se llama Estefan, y es el novio de esta, y la pequeña Madeline Soto, de 13 años. Cuando yo empecé a ver en estos días todo esto, me fui a buscar las primeras entrevistas que le hicieron en televisión, y me acordé que yo vi esas entrevistas en marzo. En marzo porque muchas personas juzgaron la actitud de ellos dos cuando están los policías que van a levantar la denuncia, y realmente estaban demasiado nerviosos. Ella, sobre todo ella. Les voy a poner parte de esa primera entrevista que hicieron con los policías. Esta primera entrevista con los policías, obviamente esa cámara es la cámara que traen los policías. Esta entrevista fue la que yo vi que muchas personas, esas personas que estudian el comportamiento de las personas, es el que estaban comentando. Bueno, ella estaba demasiado nerviosa. Aquí miren, como que él estaba diciendo algo que no quería que escucharan los policías, y le señala así como de que vete para allá. Otra cosa que mencionaron es que cuando él hablaba, ella no lo veía. Como cuando estás con un grupo de personas, y una persona habla, y tú la volteas a ver. Habla otra persona y la volteas a ver. Así ella, si hablaban otras personas que están ahí alrededor, que al parecer son compañeritos de Madeline, ella los volteaba a ver. Pero cuando hablaba él, nunca lo volteó a ver. Si se dieron cuenta, cuando le entregó el celular, ni siquiera lo volteó a ver. O sea, simplemente lo tomó. En ningún momento lo veía. Como, no sé. Esa fue la primera cosa que yo vi sobre este caso. Ahora que ya salieron todos estos videos de entrevistas con los policías de ella y de él, y que, pues, se descubrió que Madeline no desapareció, porque ella dijo desapareció, creyó que alguien la había secuestrado, aseguraba que su pareja es el que se encargaba de llevarla a la escuela, y que esa mañana que desapareció, que fue un día después de su cumpleaños, ella cumplió años el 21 de febrero, y el día 22 de febrero desapareció, aseguraba que él la llevó a la escuela, la dejó, y la vio que caminó, y él se fue. Otro detalle importante aquí, es que en esa entrevista, donde le están preguntando sobre ella, sobre la niña y cómo iba vestida, ella menciona cómo iba vestida, llevó una campera verde, con gorro, unos jeans, y unos crocs blancos. Después salió, que ella supuestamente nunca la vio, porque el que la llevó, fue él. Ahí empezaron las contradicciones. Entonces, a lo mejor los policías vieron algo raro, no sé cómo fue que, el primer sospechoso que tuvieron, fue a este hombre, y empezaron a interrogarlo. Aquí solamente estaba como una persona cualquiera, a la que están interrogando, pero para esto, ellos ya tenían, su celular. Él, por accidente, formateó su celular, lo reinició de fábrica, casualmente, dice, es que yo no le sé a la tecnología, y le estuve picando ahí al teléfono, se reinició de fábrica, y se borraron todas las fotografías que tenía. Entonces, aquí ellos le preguntan, ¿qué había en esas fotografías? No, pues, fotos de Disney, caricaturas, y que esto y que el otro. Entonces, le preguntas, ¿tienes cuenta de Gobul? ¿Sabes que tus fotos se van a las cuentas? Y él, pues, que suponía que sí. Entonces, ellos le dicen, nosotros ya sabemos qué tenías en ese celular. Dice, y te estamos dando la oportunidad de que tú nos digas, ¿quieres agregar algo más? ¿Qué más tenías en ese teléfono? Entonces, es cuando él dice, tengo derecho a un abogado, y le dicen ellos, ¿tú crees que lo necesitas? Y él le dice que sí. Bueno, en ese momento, le dicen, ¿estás detenido? ¿Sabes por qué te estamos deteniendo? Por abuso sexual. Y contenido pornográfico. Hasta ese momento, todavía no sabían en dónde estaba Madeline. En esas fotografías había contenido explícito de este desgraciado, de este malfrido, haciendo y deshaciendo con Madeline. Todo lo que se podía hacer con esta niña, él se lo hizo. Tenía fotografías desde el 2022, cuando Madeline tenía 11 años. Y después salió que desde los 7 años. Desde los 7 años. Él estaba en una relación con la Jennifer Soto, la mamá de Madeline, de 7 años atrás. Y él empezó a abusar de la niña, como un año después, de que empezó con una relación con esta mujer. Y según ella, no sabía nada, no se daba cuenta de nada. Cuando en esta otra entrevista, esta entrevista, se la hicieron 4 horas antes, de que encontraran a Madeline. A Madeline la encontraron 5 días después de su desaparición, el día 1 de marzo. Bueno, en esta entrevista, pues le preguntan cómo vivían, dónde dormían, chalala, chalala. Dice que Madeline dormía con ellos. Madeline dormía en medio. Y que a veces, el Stephen, dormía abrazado, así como de cucharita con ella. Pero pues era normal, porque era su papá. Al parecer, esta es la recámara, en donde dormían a veces los 3. porque resulta que cuando la señora estaba muy cansada, se tomaba pastillas para dormir, le decía a Stephen que se fuera a dormir a otro cuarto, porque ella necesitaba descansar. Y lo mandaba a el cuarto de huéspedes, que es este cuarto, pero no lo mandaba solo, lo mandaba con Madeline. O sea, aquí en este cuarto, dormía el desgraciado ese, con la niña. Y lo raro de este cuarto, es que tenía esto. Ningún otro cuarto tenía este seguro, que le ponen a la puerta, más que ese cuarto. Otro dato importante, es que Madeline no tenía habitación. Tenían cuatro recámaras en esa casa, y ninguna de ellas era de Madeline. Les voy a mostrar dónde dormía ella. Yo creo que cuando, no sé, cuando simplemente no tenían ganas de que ella durmiera con ellos, le acondicionaron un pedazo en la sala. Aquí dormía Madeline. En un lugar donde no tenía ni siquiera privacidad. Le preguntan a la mujer esta, que cómo hacían, cuando ella se tenía que cambiar, le decía, pues se iba a algún baño, y ahí se ponía su ropa interior. La tipa esta menciona, que la niña tenía una condición TDAH, y en algunas ocasiones entraba en crisis en clases, o en momentos en la escuela. Entonces, ella estaba acudiendo con la psicóloga de la escuela. Entrevistaron también a la psicóloga de la escuela, y le preguntaron, y ella mencionó que la niña nunca comentó algo, que te pudiera decir que hay banderas rojas en su casa. Sin embargo, mencionó que sí le decía que no le gustaba, que este hombre siempre estaba rondando alrededor de donde ella dormía, y eso le incomodaba. Creo que eso tenía que haber sido una bandera roja. En esta entrevista, que duró bastante, este policía ya se veía realmente molesto con esta mujer. De verdad, yo creo que si hubiera podido cachetearla, lo hace. Él le menciona que en la entrevista que le hizo una televisora, que desde esa primera entrevista que le hicieron, él no le creyó absolutamente nada. Nada. Y les voy a mostrar parte de la entrevista de la televisora, y quiero que vean la actitud de ella. Ella quería caminar el resto del camino. ¡Wow! Sorry. ¡Hola! 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 En ninguna de las entrevistas que se le hicieron, ni una lágrima soltó la mujer. Ni una. En esta entrevista, o sea, un ruido la distrae, y ella hasta sonríe. O sea, una mujer, una madre, realmente preocupada por un hijo, no la distrae cualquier sonido, y mucho menos, se pone a sonreír. Como si fuera una entrevista X, te estoy entrevistando porque estás hermosa, y queremos saber más de ti. ¡Ay, sorry! Es que los ruidos, o sea, o sea, entonces, el policía le dijo, desde esa entrevista, yo no te creí nada. Y después le cuestiona el hecho, de que cuando ellos le mostraron una fotografía de el desgraciado ese, que ni siquiera merece uno que mencione el nombre, de verdad, no, el desgraciado ese, donde está Madeline, con el nepe de él en la boca, esa fotografía se le enseñaron. ¿Saben qué fue lo primero que hizo? Y algo que a él, de verdad que lo tenía súper molesto, y creo que a cualquiera, ¿saben qué fue lo primero que hizo? Mandarle un mensaje, al papá del desgraciado ese, y decirle, consíguele un abogado. Y le dijo él, todo el tiempo, lo has estado defendiendo. Todo el tiempo, o sea, ni siquiera porque te mostré una fotografía, del abuso que estaba teniendo con tu hija, y tú lo primero que hiciste, fue pedir que le consiguieran un abogado. Y todavía la estúpida decía, es que mi mente no podía creer, o sea, estaba viendo la imagen, sí dice, pero mi mente no podía creer, que él pudiera haber hecho, que ella desapareciera. O sea, en su mente, la niña, él la dejó en ese lugar, y alguien se la llevó. Alguien la secuestró, él no pudo haber sido. Y todavía menciona, que a lo mejor, el acto, era consensuado. O sea, con una niña, de 13 años, les voy a mostrar, una parte de la entrevista, donde ella dice, es que sí, yo vi lo que estaba pasando, pero no podía, su cerebro aceptar, que él hubiera hecho algo más. pero yo me acuerdo, me preguntaba, de estar ahí, no podía ser, no creo, creo que es que mi mente, no, le hice escribir, pero, ella está missing, ella está todavía ahí, quedó, bien, él ha hecho esto a Garrett, y eso no está bien, pero yo عن氣, creo que en mi cuerpo ella aún era vivo, aún gagnera, I told Chris to get him a lawyer Because I felt like you guys were Chasing the wrong person But you weren't We showed you a picture A picture you saw She was Giving a blowjob to a grown ass man And you told his dad To get him a lawyer Missing Right Now you thought she was missing And we were showing you our investigative lead Being raped A blowjob is raped It's not consensual Whether she wants to do it or not That is not consensual And you prioritized him again You prioritized him by offering him Or telling his dad to get him a lawyer Le muestran fotografías De hecho En esa entrevista donde tienen Al tipo este Los policías cuando lo arrestan Le dicen Si sabes Que hay cámaras Por toda la ciudad Esto sucedió en Florida Dice Bueno pues Te vieron En tal estación Y en esa estación Se veía Que Llevaba a Madeline En el asiento Cuando se las mostraron A ella Ella dice Ah Es Madeline Dormida en el asiento Y le dice el policía No está dormida Y le dice ella ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que está muerta? Y le dice él No sé Tú dímelo También le muestran fotografías De que este tipo En una bolsa negra Tiró cosas a la basura Y le dice ¿Y qué crees que trae esas bolsas? Pues basura No sé Dice En esa bolsa Iba La mochila de Madeline Su laptop Y unos crocs blancos O sea Con los que se supone Que salió de casa Porque ella iba Para la escuela Cuando encontraron El cuerpo de Madeline Le encontraron Efectivamente Con la ropa Que mencionaron Y con calcetas blancas Descalza Pero las calcetas Estaban completamente limpias Quiere decir Que ella Ni siquiera Caminó con ellas Quiere decir Que a ella La desvivieron Dentro de la casa Yo no sé Por qué esta mujer No está detenida Yo estoy casi segura Que esta mujer Sabía desde un principio Lo que había pasado Y sabía Que este hombre Se había ido A deshacer Del cuerpo de la niña Porque A ella Le rompieron Esta parte de aquí O sea Así De verdad Que yo no entiendo Por qué Ella no está detenida No lo entiendo No lo puedo entender O sea Allá en Estados Unidos Donde la justicia Las leyes Son tan estrictas O sea Nada más Porque No sé Porque ella dijo No es que yo no sabía Yo nunca me di cuenta ¿Cómo no te vas a dar cuenta De las Barbaridades Que hacía este hombre Con esa niña? ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Simplemente te hacías O sea Todo esto Que se estaba viendo Cómo lo defendía Quiero que escuchen Algo que ella dijo Cuando le dijeron Que efectivamente Este hombre Le había quitado La vida A Madeline Quiero que escuchen Lo primero Que Que dice Creo que ha sido La única ocasión En que se le escuchó Llorando Y fue Porque estaba Preocupada Por saber Cuánto tiempo Iba a estar preso El tipo este Por lo que había hecho O sea Su preocupación Siempre fue Él En ningún momento Le preocupó Su hija Ni el saber En dónde estaba Porque ella sabía Lo que había pasado Ella ya sabía Lo que había pasado En una entrevista Que le hicieron Al papá Del desgraciado Este Hasta el propio padre Se sorprendió Cuando Ella le dice Consíguele Un abogado Y él Le pregunta Por qué O sea De qué se le acusa Y ella le menciona Los cargos Que eran por Abuso Y la pornografía Y le pregunta El papá Desde cuándo Desde cuándo Tienen esas fotografías Ella le dice Desde el 2022 Y él mismo No puede creer Que ella Esté preocupada Más por él Por conseguir Un abogado Que por lo que Estaba viendo En esas fotografías Que era el daño Que le estaba haciendo A su propia hija O sea A su propio papá No lo podía creer Estas son más Evidencias En fotos De la casa De De esta mujer Jennifer Soto Esto que ven aquí Es el cesto De ropa Sucia De Madeline Que hace un boxer Ahí Pero según ella Según la Desgraciada Esta Ella no sabía Nada Ella nunca Se dio cuenta Lo que este hombre Le hacía a su hija Yo no De verdad Es que yo no Lo puedo creer ¿Por qué Esta mujer No está presa? ¿Por qué? Obviamente Que no quería Su hija Obviamente Que no la quería Porque tal vez Hasta la veía Como un rival Porque Este hombre A lo mejor Hasta prefería Estar con la niña Que con ella Una compañerita De la escuela De Madeline Dice que Todas las mañanas En el transcurso Del camino A la escuela Siempre estaban Mensajeando Se estaban Hablando Por teléfono Y ese día Que desapareció Pues le extraño Que no haya sucedido Esto Ella menciona Que En En algunas ocasiones Que hacían videollamada Le tocó ver Como Jennifer Le peleaba A la niña Y Le tocó Escuchar En alguna ocasión Que le dijo Que si no hacía Lo que ella quería Cumpliendo los 18 años Se iba a ir Que ya no la quería Más en su casa Ni siquiera Estuvo En el cumpleaños Número 13 De la niña Que fue el día domingo Ni siquiera Porque dice Que le tocó Trabajar Y Pues al día siguiente Fue cuando Desapareció Es A veces Es increíble Cómo De imaginar Cómo Puede haber Mujeres Que le Puedan hacer Tanto daño Eso yo Yo digo Entre mí No les dolieron No les dolió Parirlos O sea A mí me dolió Me dolieron Mis hijas A mí me dolió Parirlas Entonces Por ese dolor Que yo sentí Para que ellas Pudieran Tener vida Yo las voy a proteger Con mi propia vida Porque yo sufrí Para que ellas Pudieran estar En este mundo Y yo les voy Yo voy a proteger Su vida Con mi propia vida Para que ellas No sufran Cómo puede haber Mujeres Que hagan Sufrir a sus hijos Y que permitan Que otras personas Hagan sufrir A sus hijos De esta manera Muchos piensan Que para todo Lo que vivió Esta niña Esto que le pasó Fue lo mejor Que le pudo haber pasado Pasar a mejor vida Porque esto Que tenía en esa casa No era vida Era un infierno El que ella vivía En esa casa Y la mujer Que le dio la vida Lo permitía Y Yo espero Que realmente Se haga justicia Y que no solamente Le den cadena Perpetua a él O Creo que Que a lo mejor Alcance hasta La pena de muerte Pero que ella Ella también Esté en la cárcel Yo solamente Espero que De verdad En Estados Unidos Hagan justicia Por Madeline Porque esa mujer No merece No merece Estar libre Pues bueno Yo nada más Les quería Traer otro caso más Por cierto Ando otro caso De una Influencer En TikTok Que se llama Daisy Y que también Por ahí va Este asunto Déjenmelo Lo investigo Bien Y se los platico Ahí les dejo Este para que Lo comenten Y se los platico Que se llama